¡Uy, la balan, por fin! ¿Cómo es esto? A ver, a ver, prefiero no morirme al principio. ¿Cómo es esta cosa? ¿La balan? ¿Cómo se juega esto? Ni idea. ¡Uy! ¡No! ¡Uy, casi me caigo! ¡Ah, ya vi, ya vi! Tienes que irte a este lado. ¿Aca? No, pero acá, acá, acá. Es que no me gusta mucho esta cosa. Acá va a ganar el que tenga el puñete o algo así. ¡Mira cómo estoy idiota! Me voy a otro lado, mejor. Voy acá. Este idiota me acaba de matar a una persona en mi carro. ¡Mira, quieren matar a la gente! ¡Qué asco! ¡Muerte! ¡No, azul, me voy a pegar! ¡No me pegues, azul! ¡Era broma! ¡Era brumita, azul! ¡No te enojes conmigo! ¡Uy, me pegó un puñetazo asqueroso de miércoles! ¡Ocho tu madre! ¡Ocho tu madre! ¡Ocho tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Qué idiota! ¡No se llega! ¡No se llega! ¡El jugador más inteligente de estos hombres! ¡No se llega! ¡Uy, llego! ¡Ahora! ¡No se llega! ¡Sí, sí, 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 va! ¡Oh, gané! ¡Gané! ¡Oh, la primera vez que me toca y ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la volante! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, qué bien! ¡Ay, qué tremendo pro, eh! ¡Sí, amén! ¡Ahora que sí! Gracias por ver el video.